Música Y son los chicos del 6x20 del grupo de danza Y quiero que agradezco y 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 agradezco Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los chicos Pero continuamos con el programa, continuamos con el programa esta tarde Y toca el turno de la licenciada Susana del Carmen Castillo Berume Y la chica Patricia Ruiz Quintero, que va a interpretar también la melodía esta tarde Y vamos a recibirla con ese aplauso por favor, el aplauso fuerte de todos ustedes Gracias Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando supliquen tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? ¿Qué sea verdad a la mía? Dime, ¿qué hago yo? Dime, ¿qué hago yo? era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando supliquen tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Dime qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando supliquen tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Dime qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis Heavy? ¿Qué hago con misñas? ¿Qué hago con mis manos? ¿Qué hago con tu besos? ¿Qué hago con mis manos? Gracias.